Dentro de la misma lógica, por ejemplo, te dicen tal carrera es gratuita, pero lo que gastas en textos es una fortuna. Y yo había ideado hace mucho tiempo, creo que lo habían intentado realizar en Puan, había ideado un sistema de cooperativismo de traspaso de textos de gente que ya los usó a gente que los está empezando a usar y demás. Primero para no gastar tanto en fotocopias, segundo para no... Bueno, es lo mismo, salir un poco de la lógica capitalista, o sea, no deja de ser nunca interesante cuando vos podés crear un sistema cooperativo en varios aspectos porque genera un marco de la producción que fue realizada por el gasto que tiene, más el uso que tiene dentro de lo que es la mecanización, ahí no estás quitando el trabajo de mano de obra. Porque, digamos, en referencia a lo que sería boicotear una línea de trabajo de mano de obra, vos estás en realidad generando otra forma de mano de obra. Si realmente fuese un sistema que desestabiliza por completo el uso de la mano de obra, estaría atacando puestos de trabajo puntuales. Pero si vos llegás a mecanizar un sistema, una lógica de trabajo diferente de optimización de recursos que sea más económico para mayorías y tenés como reemplazar un emplazamiento por otro, no generás ese bache. Lo que sí le quitás el negocio a los grandes empresariados editoriales y demás, por ahí sí les bajás el nivel de negociado, no es que se los quitás, les bajás un poco el nivel de negociado. Lo cual, si son grandes sectores empresariales, no está mal. Pero para poner un ejemplo, en realidad acá las editoriales están hechas pelotas. El incentivo editorial tendría que pasar por otro lado, hay que crear una forma más interesante. Claro, aparte hoy en día, con la existencia de internet y demás, ya talar árboles, guardar papel, inclinar papel, es como que es bastante complejo. Igual leer en computadora no es lo mismo que leer en papel, sabemos todas las cuestiones que hay al respecto y demás. Pero digo, en una sociedad atomizada de cantidad de expresiones políticas y económicas, y cada expresión política es una expresión económica, y cada expresión económica es una expresión cultural, porque es un intercambio. Entonces, en cada una de esas situaciones, pensar en un monopolio que hegemonice todo el mercado estudiantil, sería una locura, sería erradicar las formas de enseñanza en su multiplicidad, atentaría contra el sistema. Y lo mismo ocurre en otros aspectos. O sea, hoy pensar en una hegemonía puntual, estás hablando de violencia, porque solamente a través de la violencia podrías hegemonizar en una sociedad tan atomizada una hegemonización total, un monopolio, de cualquier rubro. Bueno, salvo cuando existe ya, porque es histórico, digamos. Y esos son los grandes apellidos, grandes marcas, las grandes corporaciones y las grandes familias, ¿no? O sea, y las grandes instituciones, perdón, porque también las instituciones han nacido así. Las personas se olvidan de que las instituciones nacieron de apellidos también. Cuando se estudia antropológicamente te das cuenta de que ha habido una canonización de familias que se convirtieron en instituciones también. Y eso es complejo, es todo un tema a tratar. El cooperativismo lo que pone en duda es un montón de esas cosas. Entonces incomoda. Lo podés hacer con buena intención o lo podés hacer con mala intención, como todas las cosas en la vida. Gracias.